Si lo es Siri TV para el mundo entero, torneo en el embalse del río Canelás, este es el torneo de Pachito. Este domingo 2 de febrero, 2 de septiembre, perdón, de 2018. 2 de septiembre repetidos de 2018. Ya refrescado en la tarde, mucho viento, ustedes pueden notar allí. Aquí, en el movimiento de los árboles, en estas veraneras, se puede notar que la temperatura ha diminuido. Torneo en el embalse del río Canelás, torneo de Pachito. Después de haberse metido en un suculento baño, va rumbo a vestírselo. Si lo es Siri TV para el mundo entero. Primer tiempo. Primer tiempo.